Con la venida de la presidencia. Adelante, diputado. Gracias. Compañeras y compañeros diputados, hace ciento doce años Francisco I. Madero proclamó el plan de San Luis como respuesta al arpasgo de los mexicanos frente a un hombre que llevaba treinta años en el poder con el propósito de terminar con la dictadura de Porfirio Díaz y garantizar elecciones libres, democráticas en el país. Madero estableció este documento donde los principios de sufragio efectivo y no reelección. Este plan de San Luis claramente es un documento fundacional, no sólo en nuestra historia, sino en los términos de los derechos humanos. En este documento se plantea la democracia, el derecho al disenso, el derecho a competir por cargos de elección popular y el reparto de tierras. Es, pues, uno de los documentos que inspira nuestros valores democráticos, pilares de nuestro Estado. Estas últimas semanas hemos vivido días en los que se atenta contra nuestra democracia, días saciados. Primero en este pleno en el que las estridencias sólo fueron circo mediático y al final no se respetan acuerdos, la voluntad ciudadana y tampoco se honra la palabra, sólo ganancias personales, cuántos intereses mezquinos. Y ustedes son testigos en este Congreso. Y el martes en el Senado de la República vimos las amenazas como un instrumento de coerción para construir falsos consensos. Vimos la apuesta por la militarización de la vida pública y de la vida política. Todos sabemos que la militarización del país es producto de la extorsión y amenazas de la autoridad que tiene por objeto asfixiar el disenso. Ojalá que el destino no los alcance y vivan en carne propia este atropello. No puede suceder cuando el poder se centraliza y los votos se coaccionan. Estamos convencidos que el gobierno mexicano debe rendir cuentas sobre las labores de espionaje que se reveló en el hackeo a la Sedena. En pleno siglo XXI no podemos concebir que se espía a periodistas, opositores, activistas y hasta la sociedad. No podemos permitir que quien cuestione al poder sea tratado como adversario. Actos que condenamos. La democracia ha sido producto de un largo andar nacional. Es la herramienta más importante de nuestros próceres y el legado más trascendental para nuestros hijos, hijas y futuras generaciones. Hoy tenemos una excelente razón para refrendar nuestra convicción. En la bancada naranja decimos que México tiene opción. Señalar y evidenciar cualquier amenaza al disenso, a la pluralidad y a la democracia es nuestra convicción. Porque sin democracia no hay justicia y sin justicia no hay paz. Es cuanto, Presidenta.